Gracias Isabel. Ya no soy presidente de la Asociación de Divulgación Científica desde hace unos meses, pero seguimos ahí colaborando. Fui de los fundadores y hemos dejado paso a la gente con más ganas. Bueno, con más ganas, no, con más ímpetu. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias en primer lugar a la organización de este curso, en especial a Isabel, a Rafa García Molina, a José Manuel Soriano y a todos los que hay ahí abajo en pequeño, todos los colaboradores, todos los que han hecho posible, pues que estos tres días tengamos un poco de presentación y discusión de temas relacionados con la pseudociencia o con aspectos como el de hoy, con la quimio, con el que empezamos ya. Hacia abajo. ¿Qué es la quimiofobia? ¿Qué es ese palabra que es quimiofobia que alguna vez a lo mejor lo habéis escuchado o a lo mejor es la primera vez para vosotros en escucharlo? Pues no es una fobia realmente, es un prejuicio. Un prejuicio hacia lo químico, hacia las sustancias químicas, hacia todo lo relacionado con la química. Y es un prejuicio relativamente reciente. Ahora lo veremos un poco, analizaremos los orígenes, las causas y luego cómo combatir, en mi opinión, en mi modesta opinión, esta quimiofobia que nos rodea un poco en la sociedad. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo define como miedo irracional a los productos químicos, así de tajante. Y eso, bueno, os pondremos muchos ejemplos y veréis que nos rodea, que estamos rodeados de ese prejuicio, en mi caso, mejor que fobia, hacia lo químico, frente a lo natural. Forma parte de otros prejuicios de tipo científico o tecnológico, la tecnofobia. No tenemos tiempo, pero sería interesante analizar, por ejemplo, en el siglo XIV, las personas que se creían que estaban hechas de vidrio. De hecho, es muy conocido el caso del rey Carlos VI de Francia, que se creía que él estaba hecho de vidrio. El vidrio es una tecnología que ya existía en la antigüedad, pero que en ese momento empezó a extenderse y algo nuevo la gente creía que estaba hecha de vidrio. De hecho, hay hasta un libro de Cervantes, el licenciado Vidriera, que cuenta un caso parecido. Ahora tenemos otro tipo de neofobias, por ejemplo, a la radiación, y hay gente que, lo visteis ayer con Alberto, que tiene miedo o cree que la radiación le afecta y es una enfermedad real. Igual que lo era en el siglo XIV, que hubo una especie de epidemia de gente que se creía de vidrio, ahora es real. La gente con sensibilidad química múltiple, que ante un agente químico se pone mala o ante la radiación o las antenas que le ponen enfrente de su casa se siente mal, esa persona es un enfermo, lo siente. Muchas veces no finge. Imagino que ayer Alberto lo comentaría, por desgracia no pude ver su charla, se hacen estudios con pruebas, antenas sin emitir, y la persona siente los síntomas. Es un tema más psicosomático, se reconoce como enfermedad, pero quizás no esté asociada a lo que la gente cree que lo tiene asociado. Igual que tampoco lo tenían en el siglo XIV los que se creían que estaban hechos de vidrio. Bueno, es hacia abajo siempre. Si vamos al diccionario y vemos la palabra químico, pues tenemos su definición, que es químico, lo que pertenece a la química, un especialista en química, el profesional de la química. La ciencia que estudia, la estructura, la composición de la materia, etc. Pero, Fundeu, bueno, pero no, Fundeu hace años, sabéis lo que es Fundeu, ¿no? La Fundación Española, o sea, la Fundación del Español Urgente, que depende de la Real Academia Española de la Lengua, es una entidad sin ánimo de lucro espectacular para resolver dudas sobre lingüística o sobre el significado de las palabras. Fundeu, dijo hace tiempo, con muy buen criterio, que la palabra químico tenía que referirse a lo que es el profesional de la química. La química química. No se podía hablar... Sí. Vamos a solucionarlo. No se podía hablar... ¿Ahora? Perfecto. No se podía hablar de químico como análogo o sinónimo de sustancia química. Y lo dijo en su día. ¿Qué ocurre? Que hace unos meses, alguien preguntó, dijo, veo que frecuentemente el sustantivo químico se emplea como referido a productos o sustancias químicas. ¿Es correcto? Y Fundeu dijo que sí. Que sí, bueno, que los químicos, hablamos de... Estamos rodeados de químicos, por ejemplo, hay muchos químicos que los químicos se podían asimilar a productos químicos. Para mí esto ya... De hecho, por Twitter les dije a los de Fundeu, oye, habéis dicho esto, es un error. Y me contestaron. Hemos comprobado que químico está extendido desde hace tiempo y al fin y al cabo no es realmente incorrecto en español. La traducción del chemical, inglés, pero los chemical, tenemos los chemical y el chemist, que es el químico. La traducción de ese chemical que está en muchas publicaciones quimiofóbicas, o ya mismo, pues la hemos perdido. O sea, según los de Fundeu, realmente los de Fundeu no... ya veremos en la Real Academia lo que dice, pero ya nos está introduciendo en que ya está... A mí no me gusta nada. De hecho, a mí no me escucharéis decir químico para referirme a algo que no sea un graduado en química, un licenciado en química o algo relacionado con la química. No un producto químico. Los botánicos han ganado la guerra. La gente dice muy claramente, Fundeu, que tú no puedes llamar botánico a eso que le está ahí a la ginebra. O sea, a esas ginebras con no sé cuánto botánico. Eso es como ver la botella de ginebra y los biólogos especializados en botánica flotando en ella. No, botánico es el profesional de la botánica. O relativo a la ciencia botánica. Y lo han dejado claro. Y los químicos hemos perdido aquí a la botánica. Bueno, los orígenes de esta quimiofobia, que repito, no es una fobia, es un prejuicio o un miedo racional a lo relacionado con la química. Con la química sintética, con los productos químicos. Los orígenes son relativamente recientes. Nosotros con la química hemos convivido ante los alquimistas y anteriormente los druidas. O sea, hemos convivido con una ciencia que al principio no era una ciencia. Pero este prejuicio contra lo químico lo podemos situar históricamente, como hemos visto un poco antes también, en los años 50 del siglo pasado. Precisamente por alguien conocido como James Lovelock, famoso por su hipótesis Gaia, que es una hipótesis del mundo, del planeta Tierra, como un ser así medio... me parece interesante, curiosa, muy controvertida, está claro. Pero este señor, Lovelock, era un buen científico, bueno, es un buen científico porque vive todavía. Y hacia el año 57 inventó un sistema analítico que se llama detector de captura electrónica para la cromatografía de gases, donde incrementaba en muchos órdenes de magnitud lo que es la sensibilidad del método. O sea, consiguió en las técnicas de química analítica un instrumento que me daba mucha sensibilidad, o sea, me detectaba con cantidades muy, muy pequeñas de compuestos, sobre todo clorados, bifenilos, policlorados y el DDT. Que era en aquella época el plaguicida de un uso mayoritario, que gracias a él mucha gente no murió de malaria y todavía actualmente en algunos países de África se sigue utilizando un poco, bueno, medio clandestinamente no, porque ahí está permitido, aquí no. Y se sigue utilizando. En ese momento, pues claro, la gente, el consumidor, le podía decir que tenía DDT en el cuerpo. Este detector permitía ya órdenes de magnitud de detección del método de partes por millón, no, por billón, y casi casi por trillón o hasta ahora. Eso es una cantidad muy pequeña. Esto es la diferencia de una parte por millón. La diferencia entre tener un millón de euros o tener un euro. Haceros vosotros un poco la composición de qué órdenes estamos hablando. También, un par de años después, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, que aquí no sabemos lo que es un poco, nada más que por las películas, que siempre comen el pavo, ¿no? El pavo con las salsas de arándanos. Pues el Día de Acción de Gracias del año 59 ocurrió lo que se cuenta, o se comenta, que fue una gran crisis alimentaria y se nombra como la gran crisis de los arándanos. ¿Qué ocurrió en este año? Pues en el noroeste del Pacífico, en la cosecha de arándanos de ese año, hubo, se detectó, una contaminación de una herbicida, una herbicida que es aminotriazol, una herbicida que es peligroso, anterígeno. Hablaremos luego de dónde sale que sea algo anterígeno, lo veremos luego. Se detectó esa presencia de aminotriazol y el secretario de Estado de Salud, bueno, pues en ese momento quería, le preguntaba y sin consultar con ningún asesor, le dijo por televisión que sí, que era peligroso y si alguien no sabía el origen exacto de los arándanos que iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no lo consumiera. Se lanzó una presencia pública de que eran peligrosos. Luego ya, después se vio que realmente la contaminación fue en un sitio muy concreto, esos niveles para conseguir igualar la dosis del posible efecto cancerígeno, el efecto de cáncer de tiroides, que se hizo en el experimento de ratones, tendría que ser de 6.000 kilos al día de arándanos contaminados, 6.000 kilos al día por arándanos, bueno, pues un alarmismo que hizo que cayeran picados, que se retiraran, hay fotos, se retiraron todos los arándanos de las estanterías, de los supermercados, Kennedy, que en ese momento era senador, se asesoró un poco más y se puso a tomar zumo de arándanos. En este momento el presidente era Eisenhower, luego vino, creo que fue Truman, después Kennedy, pero ya Kennedy se adelantó ahí, plan, hizo, pues cómo era Kennedy, ¿no? Súper carismático, hizo ahí delante de las cámaras, yo me tomo aquí el zumo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, la gran gente de los arándanos, tenéis curiosidad, la podéis leer en internet, porque es bastante curioso. ¿Pero qué generó al final? Pues un sentimiento de que, oye, que están echando plaguicidas, que esto puede ser cancerígeno, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 62 se publica este libro, Primavera silenciosa, de Rachel Carlson, que era una botánica, bióloga, que en sus investigaciones, con las técnicas analíticas que hemos visto antes, de tanta sensibilidad, pues advirtió en un libro, un libro que está escrito maravillosamente, advirtió al mundo en este libro, por así decirlo, de los problemas de los plaguicidas y del exceso de plaguicidas, y de los efectos biopersistentes de estos plaguicidas. Denunció el daño para el medio ambiente. Fue el origen del movimiento ecologista, y más tarde, porque ella murió por desgracia, de la agencia, de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana. O sea, el movimiento del ecologismo apareció con este libro. Todo el mundo lo sitúa en este momento, en el año 62. A Rachel Carlson se la ha dicho de todo, se la ha dicho de barbaridad, porque también hay una quimiofobia, también hay una quimiofilia, también algo talibán, y se ha dicho que es la culpable de esta quimiofobia que nos rodea en la actualidad. Bueno, todo esto hay que juzgarlo en su momento. Cuando ella tenía esos datos, ella realmente nunca dijo que el DDT, hablaba que era perjudicial, era un poco apocalíptica, pero nunca dijo, tangentemente, que no se utilizara contra la malaria, solamente que se controlara. Es un libro, de verdad, que merece la pena leerlo, pero también hay que juzgarlo en su momento. Pero bueno, digamos que también hay errores científicos en el libro, es donde todo el mundo pone el poco de origen de la quimiofobia, como este miedo y racional, recientemente. Tampoco ha ayudado mucho la industria química en cuanto a accidentes de tipo industrial o contaminaciones de tipo medioambiental. Ha ayudado poco. Aquí tenéis un listado, ahora hablaremos de algunos de ellos, de accidentes del año 74, de gran impacto. Al final, todos, el miedo es cuando hay algo muy impactante. No a lo mejor una contaminación pequeña en un sitio que no conoce nadie, sino algo que sea de impacto sobre todo mediático. Aquí, bueno, por citar uno, aquí en España, tuvimos, no relacionado con, realmente, con una emisión de agentes químicos, pero sí, por ejemplo, con una gran explosión de agentes de los alfaques en Castellón, con 200 y pico muertos, que fue la explosión de una cisterna de propileno. Vamos a elegir unos cuantos que son los que más, por así decirlo, nos han influenciado para el temor, en este caso justificado, ¿por qué no?, a los productos químicos. Porque los productos químicos, y quiero que quede bien claro, los productos químicos pueden ser peligrosos, no, peligrosísimos, por supuesto, pero para eso luego están los medios de control y de gestión del riego. La bahía de Minamata, en Japón, Minamata era una población que existe todavía en Japón, tenía una bahía, y había una empresa que se llama Chiso Fertilizer, que durante muchos años, por malas prácticas suyas, estuvo vertiendo a esa bahía metilmercurio, un compuesto con mercurio. ¿Qué ocurría? Pues ahí tenéis un dibujito, las bacterias cogían ese mercurio, los insectos comían, también los insectos comían algas o bacterias que estaban contaminadas, pasaban a los peces, los pescadores cogían los peces, los pescaban, perdón, los cocinaban, y los niños, adultos o personas mayores, se intoxicaron con mercurio. Fue algo que se hizo durante muchísimos años. En 1956, el tema dio la cara porque hubieron ya muertes, unas 45 muertes por intoxicación de mercurio. Japón reconoció esta contaminación en 1968, 12 años después. Y claro, estamos hablando de muchos casos, miles de casos diagnosticados, y un origen, claramente, de un agente químico en un proceso industrial mal gestionado, que es lo que ocurrió en Minamata, 1956. 1956. Más conocido, o por lo menos más conocido para la gente que trabajamos en los temas de seguridad industrial o laboral, es la siguiente que hubo en Seveso en Italia en 1976, 10 de julio. He puesto 10 de julio por acordarme de que era un sábado. En aquella época en Italia, estaba prohibido que las empresas químicas trabajaran los fines de semana, por prohibición. Entonces, en un proceso que tenía esta empresa, donde estaba involucrada una dioxina, la TCDD, que es una dioxina muy potente, muy peligrosa, tuvieron que parar el proceso, y la reacción no se finalizó, y el sábado ocurrió una emisión de esta dioxina, entre 2 y 3 kilos. Y diréis, parece poco, bueno, parece poco, pero la toxicidad de dioxina es altísima, y en pequeñas dosis produce efectos negativos. La empresa era ICMESA, luego pasó a llamarse Jibaudá, y al final terminó siendo Roche, se comunicó la fuga una semana después, ahí tenéis fotos reales, bueno, se generó una alarma de evacuación, la gente abandonó el pueblo, se fue todo el mundo, con mascarilla, etc. Fue un accidente grave, pero, realmente, si nos vamos con la literatura de qué ocurrió, nadie murió, igual que en Minamata, así que murió gente con una clara exposición a mercurio, nadie murió en ese beso de exposición a esta dioxina, la dioxina, al final, pues sí, que pueden tener efectos a largo plazo, estadísticos, no sé si recordáis, porque esto es más reciente, en 2004, un candidato ucraniano a ser presidente, que era Yusenko, Víctor Yusenko, creo recordar, sufrió un envenenamiento por dioxina, y apareció el cloracnet, acabó con la cara, este hombre sigue vivo, no murió por suerte, le dieron muchísima dosis mayor, que la que pudo recibir alguien en ese beso, bueno, a nadie le gustaría tener una exposición a dioxina, pero tampoco fue algo con una posición dura directa, luego, en estudios epidemiológicos, sí que se ha visto algo, pero no muy, muy alarmante, en ese beso. Pero, ¿qué tuvo ese beso? Pues bueno, que por suerte, y se llama a cierra la legislación, pues modificó toda la legislación que había, en Italia, cuando ya fuimos unión europea, toda la legislación sobre agentes químicos, y hay una directiva ahora, en vigor, se llama CESO, se llama CESO 3, para regular la industria química, cómo tiene que actuar, en caso de que tenga una acumulación de peligrosos, de inflamables, o de productos químicos que puedan afectar, no ya los trabajadores, que también, sino sobre toda la población de alrededor. La normativa de CESO, se llama así, una directiva comunitaria. Bueno, he dicho que no hubo ninguna muerte directa, pero sí que hubo un muerto, que fue el jefe de planta, que lo asesinaron a las dos semanas, o al menos. Un grupo así, bastante radical, pues le pegó, lo asesinó, o sea, así que murió, no directamente fue por la dioxina, sino por el plomo de las balas. Más conocido, si cabe que los anteriores, Bopal. El desastre de Bopal en 1984. La medianoche de 1984 en Bopal. De hecho, hay un libro de Miguel Lapierre, espectacular, que cuenta el caso de Bopal, más desde el punto de vista humano, que científico, en 1984. Aquí en este caso, igual que en CESO, la planta estaba parada. La ciencia fue en un proceso de mantenimiento de unos tanques que tenían, que liberó un compuesto que es isocenato de metilo, y también, bueno, parece que hubo también cianuro, una nube tóxica que salió de la planta que tenía en Bopal, en aquel entonces, la nión carbide, ahora Down Chemical, y como era más pesado que el aire, una nube tóxica llegó a un poblado, súper poblado de la India, y murieron, de forma directa, se calcula que entre 2.000 personas. Pero claro, siempre al final, las cifras bailan mucho, se calcula entre 2.000 y 20.000 muertes, estamos hablando de unas cifras brutales, o sea, la primera, aunque sea la primera noche, 2.000 personas, niños, bueno, imagen que ha pasado a la posteridad, la de una niña muerta, con su nombre escrito, y, bueno, quizás, de forma involuntaria, porque no voluntaria, que lo veremos luego, el desastre, con mayores tragedias humanas, asociado a un agente químico, en un vertido, en una emisión, en un accidente de tipo industrial, Bopal, con 3 de diciembre, y el 3 de diciembre, a raíz de este accidente, se ha aprovechado, algunos lo han aprovechado, como el día mundial, del no uso de plaguicidas, lo llaman agrotóxicos, porque sabéis que aquí el tóxico, o el decir químico, parece que asusta un poco más, un día mundial, para que no se utilicen plaguicidas en el campo, 3 de diciembre, el mismo día que ocurrió Bopal, organizaciones de tipo, o, bueno, vamos a decir, variadas, lo utilizan como el día sin agrotóxicos. Bueno, el que tiene un huerto en su casa, o el que vive por aquí, sabe lo que son los mosquitos, las plagas, sabe que si no existieran los plaguicidas, pues a lo mejor no podríamos comer como comemos, o alfresa que comemos, es un tema complicado, y es cierto que los plaguicidas pueden ser peligrosos, pero con la regulación que hay, con todo el avance que ha habido en los últimos años, podemos estar totalmente seguros de que lo que comemos en el supermercado lleva un residuo mínimo o prácticamente inexistente. Promover el que no existan los plaguicidas en el campo, habrá que ver luego si vale, pero si cuando llega una plaga, ¿qué hacemos? A nivel económico, a nivel de, pues la gente, cada vez tenemos en el mundo más población y la gente, pues tiene, pues eso, el capricho de comer todos los días. Bueno, Bopal, tampoco la química asociada a la guerra ha hecho mucho, mucho bien para esta quimiofobia. El cloro ya se utilizó en la Primera Guerra Mundial como arma química, en 1915 en la batalla de Ypres, en Bérgica, que fue, murieron alrededor de mil soldados británicos por un ataque químico con cloro de las tropas alemanas. Los alemanes saben que en la química, pues bueno, iban por delante que otros países y casi ahora que también. Y en este caso, pues creo que fue Fritz Haber el que, uno de los participantes del proceso de utilizar cloro como arma química. ¿Qué ocurre con armas químicas? Que realmente tenía una efectividad letal, evidentemente, pero era caro de transportar, era difícil que funcionara, afectaba al que estaba detrás, al final se podía proteger con mascarillas. No se utilizó mucho, mucho más, se utilizó bastante en la Primera Guerra Mundial pero, por desgracia, otras armas de tipo más convencional, por llamarla de alguna manera, pues llamaban también Bajas y era lo que le interesaba también a ellos. En la Segunda Guerra Mundial no se llegó a utilizar, pero estuvo a punto de utilizarse el gas Sarín, también un compuesto muy agresivo, esa imagen no de la Segunda Guerra Mundial es posterior, que ya se ven como balas, por así decirlo, de Sarín dentro de una especie de misil. la Alemania nazi no quiso utilizarlo porque también, esto es más un tema también de historia de la Segunda Guerra Mundial, pues también los aliados tenían gas Sarín y hubiera sido, no le gustó el tema. También dice la gente que no es cierto, que Hitler no lo hizo porque él sufrió en la Primera Guerra Mundial, que eso sí que es cierto, un ataque con armas químicas que le afectó mucho, pero no creo que Hitler tuviera de decir, no sé, yo como esa empatía, es decir, no lo voy a utilizar. Fue más un tema estratégico que de otro tipo. Y la gente naranja durante toda la Guerra de Vietnam, pero especialmente entre el año 67 y el 69, que además era otra dioxina, se utilizó de forma indiscriminada, masiva y de tipo, vamos, sin contemplación ninguna para deforestar la selva, para que los los viescón pues no pudieran esconderse, la gente se muriera de hambre, 400 en salva y 400.000 muertos asociados a la gente naranja durante la Guerra de Vietnam. Se llama gente naranja porque los bidones donde venían venían con una franja naranja, porque eso no tenía color naranja, se llama así. También, hombre, la gente cuando ve esto y lo asocia a la química pues se asusta. Y no de forma involuntaria como en ese beso o en Bopal, que fue un accidente, un accidente que había que meter a la cárcel a todos, está claro, pero no fue algo que alguien quisiera matar a esas personas. Pero sí, durante, quizás esta sea la historia de la infamia más grande de la humanidad y además, esto fue antes de ayer, por así decirlo, estamos hablando de 1900, creo que fue a principios del 41, la solución final de la Alemania nazi contra los judíos y lo que no eran judíos, eran judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, la solución final de exterminarlos en los campos de concentración pues se hizo con un agente químico que era el ciclón B, que era un plaguicida que también lo mejoró, inventó, mejoró Fritz Haber en 1920 que era judío, Fritz Haber murió en el 36, Fritz Haber no vio esto, pero su familia, la familia de Fritz Haber murió mucha parte de ella en los campos de concentración. Esto, esto no murieron por la química, o sea, los 6 millones de muertos que se calcula en cámaras de gas, hay gente que dice 4, bueno, me da igual, 4 o 6 millones murieron por el dogma, por la ignorancia, por las personas, por las personas las que lo mataron, no fue la química. El ciclón B se comercializaba en una especie de latas, se echaba por la parte de arriba y en contacto con el agua o con el sudor de la gente que lo vacinaban ahí dentro, o sea, ahora está de moda a Croacia, si podéis visitarlo, pues es espectacular, o sea, es algo donde metían la gente ahí le echaban el ciclón B y morían ahí la muerte por cianuro que es de lo peor que le puede pasar a alguien, una muerte lenta y lo fíjido dolorosa. Bueno, el uso de la química con fines genocidas que lo ha habido. En 1978, un señor estilo mala copia de Elvis Presley, que era un reverendo, tenía una secta, que se llamaba la secta el templo de Dios, Johnstown, se llamaba el proyecto, un proyecto agrícola, sectario, que decidió que había que suicidarse, porque él lo dijo. Se fueron todos a la Guyana francesa, en una isla en la Guyana, y con cianuro también se suicidaron, algunos lo obligaron a suicidarse, según dicen, alrededor de mil personas, son imágenes reales, todos son cadáveres, iban pasando, se iban tomando su poción de cianuro y morían. Niños, incluso un congresista americano, creo que también, que estaba por allí, ese también se lo cargaron, no sé si con cianuro o con disparos, pero también murió. Bueno, esta imagen de la química, si nos vamos un poco más reciente, en película, el vampiro químico, no es una película, es una historia de un cómic. En los años 90, también, pues se sufrió un poco con Timo Bayo y su disco química. Claro, pero la química, Timo Bayo no quería hablar sobre la química orgánica, las propiedades de las reacciones químicas, era otro tipo de química que yo recuerdo que cuando, en alguna otra ocasión, cuando hice la mili y el servicio militar, pues, ¿a qué te dedicas? Soy químico. Y dice, ¿tú sabes hacer pastillas? Digo, ¿pastillas? No, en un momento yo era un buen crío. ¿Pastillas de qué tipo? Dice, ¿pastillas? no sé, a lo mejor si está, no, pero pastillas, pastillas, pastillas de estas. Y me puso a Timo Bayo. Digo, pastillas de las de los 90, de la ruta del bacalao. Pues no, yo no sé hacer pastillas. En la cultura popular, pues, tenemos también iconos muy conocidos, el doctor Jekyll, que claro, se toma ahí algo, su laboratorio espectacular y se convierte en el qué? En el mal. Se convierte en la industria química, por lo tanto, aquí en Monsanto. Y en Breaking Bad, ¿qué os voy a contar? De Breaking Bad, o sea, nuestro amigo, si no lo habéis visto, os la recomiendo, se aprende química, es una serie bastante interesante, se aprende de todo y el estereotipo que te queda es, y sí, yo creo que tengo muchos amigos de los profesores de secundaria y es que ya están cansados, deberían decir lo mismo. Dicen, tú como el de Breaking Bad, va a ser que no. Otra película, más reciente, no recuerdo, el año 1990 y algo, Erin Brokowitz, ¿alguien la ha visto, ¿no? ¿La conocéis? ¿Os suena? Bueno, y conocéis un poco, el que no lo ha visto, es una madre de familia, sin formación, investigando sobre lo que parecía ser una contaminación de una empresa por cromo 6, pues vio que el agua estaba muy contaminada, le metió un pleito a la empresa y lo ganó, multimillonario, y daba la impresión eso, de que la empresa era mala, la empresa, sinceramente, caso real, la empresa vertió cromo 6 al agua de consumo, eso es real, indiscutible, eso va a meterlo en la cárcel, pero lo que queda después, pero eso era malo, según la película, ahí con el cromo 6 la gente pues enfermaba de cualquier cosa, autismo, cosa que veremos luego que también las vacunas las acusan de muchas cosas, cáncer, por supuesto, malformaciones congénitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está demostrado con el tiempo, en aquel momento también casi se sospechaba que realmente el cromo 6, el cromo 6, que sí que es peligroso, yo lo mido muchas veces en las empresas, gente que está soldando ácido inoxidable y tiene niveles muy altos y al final acabo recomendando sistemas de protección respiratoria con aporte de aire, porque el cromo 6 es muy peligroso, eso es indiscutible, pero si tú lo ingieres, el cromo 6 con el ácido colírico y con el estómago se convierte en cromo 3 que ya no lo es. Y podéis decir, bueno, sí, pero había el cromo 6, puede haber el cromo 3, tenéis razón. ¿Qué ha ocurrido después? Que estudios epidemiológicos del pueblo de la película han demostrado que no había una incidencia de cáncer o de malformación superior a la media. De hecho, decía que incluso era por abajo. No vamos a hablar ahora que ahora era protector. Pero no había ningún tipo a largo plazo, se han pasado ya no sé si 30 años, de problema asociable a ese agua que realmente estaba contaminada. Eso es innegable. Pero no en los términos que uno le queda decir aquí se moría la gente por las calles o cosas así. No es cierto. Y se ha demostrado con estudios repetidos de tipo epidemiológico y de largo plazo. Nuestra obsesión por lo natural nos lleva a estas cosas. O sea, natural 100%. Como todos sabéis, la gente ya tiene tiempo. Un personaje que ha tenido un programa que a mí yo lo he hecho de menos. De verdad, yo redes lo he hecho de menos. Podemos criticar más a Ponset, menos, da igual. Yo lo he hecho de menos. Era un programa que había algo de ciencia, entrevistaba premios nobeles y había contenido científico. Ahora prácticamente no hay nada. Bueno, pues esta obsesión por lo natural, o sea, parece que queremos aquí como en la mitología, el mito de Prometeo, Prometeo le robó el fuego a los dioses, fuego era la tecnología, lo trae a los humanos y fue condenado. Pues parece que lo sintético lo tenemos que condenar y lo natural es lo mejor. Bueno, si alguna vez ha ido por el campo y ha visto el trigo, el trigo no sale, no sale con forma de este tipo, no sale esto, el pan natural 100%, pues de lo más alejado que se pueda creer uno, el pan de molde de toda la vida, pero bueno, ahí lo tenéis. Nuestra obsesión por lo natural, todo esto nos lleva a solo natural, el atún, en escabeche, bueno, habrá que verlo. Y hay gente ya en Murcia, en Ero, que ya da un paso más, dice, no, ya no, es que es 100% natural, es que es sin porquería, y todavía lo siguen metiendo, sin porquería, para los niños, para los niños que tú como padre, yo como padre que soy, cuando quiero lo mejor para mis hijos y cuando ves entre uno, dice, si este es sin porquería, es que el de al lado la llevo, me llevo este. Si queremos naturaleza y ir alegremente al producto natural, podemos hacerlo, todas las setas, podemos ir al campo y comernos todas las setas que queramos, porque todas son comestibles, aunque algunas solamente la primera vez, te las puedes comer. Y el arsénico, ahora algo más natural, es un mineral, está desde la época de Plinio, se conoce, el arsénico, no lleva organismos genéticos modificados, lo que dice esa ye, no, transgénico, es que si digo transgénico, uno se asusta, como igual que he dicho antes, si dices químico, hay que decir, organismo genéticamente no modificado, como que llaman, es que transgénico, bisphenol, palabras que uno ya lo tiran para atrás, talato, bueno, orgánico y natural. Si cogiéramos un plátano y le hiciéramos un análisis químico, veríamos que está compuesto de qué, de productos químicos, de productos químicos, muchísimos, y algunos cancerígenos, por supuesto, pero que en cantidades muy pequeñas. De hecho, el plátano, el plátano se utiliza como medida comparativa, como analogía de la contaminación radioactiva, porque el plátano lleva potasio radioactivo y uno puede establecer la analogía, es decir, estar expuesto en Chernobyl equivale a comerse no sé cuántos plátanos, o sea, hayan muchos plátanos, pero a lo mejor viajar en avión, que también recibe radiación, se puede hacer unos cuantos plátanos, o sea, el plátano también es radioactivo y el ser humano tiene tolerancia a ciertas dosis pequeñísimas, por supuesto, de radioactividad, igual que de cancerígenos, estaríamos todos ya muertos, desde hace ya mucho tiempo. El huevo también, esto se tradujo aquí en España por un blog de Mauricio Suárez, es de un blog, el original es un blog americano que es de James Kennedy, también bastante combativo con la quimiofobia, luego al final daría bastantes recomendaciones. Y claro, podemos volver a las cavernas, como dice esta viñeta gráfica, están aquí los dos en Atapuerca, los dos, vamos a decir, neandertales, por ejemplo, diciendo, algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos ejercicio, todo lo que comemos es orgánico, libre de plaguicidas, pero nadie vive más de 30 años, ni de 25, en aquella época. Y también hay gente que intenta hacer analogía de lo natural a las formas físicas, esto lo he puesto aquí porque me hace tanta gracia y me gusta enseñarlo. Es de Alberto Montt, que es un humorista espectacular y hay gente que lo había escuchado, dice, comer nueces es bueno porque como el cerebro tiene forma de nuez, y el natural lo había escuchado, me acuerdo de Chumari Alfaro lo decía, comer nueces, en mi otra vida veía programas de ese tipo. Bueno, y aquí tenemos el champiñón que no le gusta, este más, sinceramente, lo entiendo. En definitiva, que no quede otro mensaje, los productos químicos son indistinguibles los naturales de los sintéticos, en la molécula, sí, lo natural, lo natural puede ser igual, más peligroso que lo artificial. Lo natural tendemos a subestimar sus riesgos y lo artificial a sobreestimarlo. Todo va a depender de cosas como la dosis, que ahora hablaremos un poco de toxicología, todo va a depender de otros factores, pero los productos químicos pueden ser peligrosos, sí. Se puede gestionar más la industria química, sí, pero, por suerte y por experiencias negativas, cada vez el camino está siendo mucho más seguro, que hablamos ya de seguridad alimentaria, ya, el tema es de optimización cada vez mayor y se puede controlar. Estos quimiofóbicos, esta quimiofobia, se aprovechan mucho del miedo. Lo llamo el negocio del miedo. El escritor H.P. Lovecraft, maravilloso, de terror, yo casi con Poe, diría que son los que con más miedo he pasado yo leyendo algo cuando era más niño, hace tiempo que no leo nada del Oscar y debería, pues hablaba del miedo de esta manera, dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo de los desconocidos. Razón tiene. Además, si hablamos de aspectos ya relacionados con la neurociencia, la emoción del miedo está, por así decirlo, localizada en la amígdala, o sea, en nuestro cerebro más primitivo, el miedo, la supervivencia está en esa almendrita que tenemos ahí en la parte más interior del cerebro y cuando alguien siente miedo es superior a nosotros. Es muy difícil racionalizar, ser racionales. El corte que tenemos al final, por lo que hemos ido evolucionando, al final de ahí sale, por eso muchas veces en la publicidad y en la vida diaria, en la sociedad, el ir hacia el contenido o mensaje emocional es mucho más poderoso porque nos está dando ahí donde más no tuve la percepción, donde somos más irracionales. Claro, ¿ves esto? ¿ves esto? Claro, echas flagricidas y te esperas esto con Monsanto, Monsanto es el terror, Monsanto, no sé, es una empresa química que, yo no conozco a nadie que trabaje ahí y siempre se nos acusa la gente que hablamos de divulgación científica y nos pagan Monsanto y todavía no conozco a nadie que le pague Monsanto o que no conozco a nadie que trabaje Monsanto y es algo así que la gente cuando se lo nombra se pone fatal. Como decía, estas emociones, y he querido ponerlo aquí por escrito para decirlo bien claro y repetirlo, estas emociones, como el miedo, son las enemigas del pensamiento racional y de estas emociones el miedo es la más poderosa. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos que tener miedo? No, no, hay que tener miedo razonable a lo que sea razonable tenerle miedo y no al que no lo sea. Y luego, los peligros que produce miedo a la gente y los peligros que realmente nos matan o nos hacen daño son muy diferentes. Hay un riesgo real ahora debemos con la transparencia frente al riesgo que una persona lo percibe y se ha estudiado mucho esto en psicología social o este miedo al cambio que hablamos al principio con los que se querían hechos de vidrio no solamente pasó con el vidrio que ha pasado o el caso he puesto el extremo del siglo XIV y ahora con el miedo a las radiaciones o esta alergia a las radiaciones también en términos intermedios cuando se inventó el automóvil la gente veía que con la velocidad que alcanzaba un automóvil se iban a encontrar se iban a morir por ejemplo. Porque alcanzaban velocidades altas. Todo esto es la historia y hay muchísimos ejemplos que podemos sacar. Hay un autor que se llama Peter Sandman que establece el riesgo en función de dos parámetros el peligro el peligro que puede ser más o menos real pero introduce lo que es el escándalo la reacción también emocional nuestra ante ese peligro lo llama escándalo cuanto más escándalo más riesgo y los peligros ahora pongo un ejemplo ¿qué controlamos? son más tolerables que los que no controlaban un ejemplo todos quizás todos hemos montado en avión ¿no? todos los que estamos aquí a mí me pasa y me sigue pasando que cuando me subo un avión siempre estás ahí a ver si me va a pasar algo a ver si va a ser hoy el día yo he visto que la estadística es lo que tú quieres pero te quedas con el cusanillo y sabes no, estrellas porque tú no controlas cómo va el avión pero sin embargo todos hemos venido aquí hoy esta mañana en coche y tú cuando subas a tu coche no piensas a ver si yo tengo accidentes de tráfico ¿no? porque tú controlas el coche a lo mejor lo piensas si vas de copiloto a ver si este hoy tiene un problema lo que yo controlo lo asumo de distinta manera que lo que no controlo y eso es una pues eso es una disonancia que tenemos que nos pasa a todos y en avión evidentemente el avión pues habrá algo más seguro que el avión sí los ascensores dentro de un ascensor hay menos accidentes que en un avión dentro ha habido accidentes con ascensores que siempre los ha habido pero parece que dentro de un ascensor están más seguros que en otros sitios estadísticas frías bueno mirad esta gráfica el riesgo real frente al escándalo público o lo que uno ve como algo escandaloso un ejemplo pues aquí del avión yo o la gente cree que el accidente de avión ocurre mucho pero realmente la posibilidad de tener un accidente en un avión es bajísima muy muy baja prácticamente de hecho hay quienes por decir España el último accidente que hubo fue el de Spaner en Barajas año 2004 no 2008 2008 ¿cierto? o sea ¿cuántas víctimas tenemos en un accidente de tráfico? ¿cuánta gente se ha ahogado este año? en las playas casi 400 lo que va de año o sea fijaros y tú cuando vas a la playa no lo percibes como que yo me voy a ahogar y cuando me tocas un avión sí bueno los teléfonos móviles por ejemplo la gente pues teme posibles efectos ya lo visteis ayer a largo plazo de teléfonos móviles cuando el riesgo real pequeñito y luego pues en el lado contrario pues tenemos el calor los golpes de calor uno lo ve como que no te va a pasar a ti o que es algo que no tiene mucho riesgo pero ocurre mucho enfermedades de tipo cardíaco por supuesto fraudes de cadarjetas de crédito bueno el cáncer lo tenemos curiosamente hay más riesgo de cáncer del que la gente cree evidentemente cualquiera que alguien está en la puerta fumando no cree que con un cigarrillo pueda tener un cáncer cuando sabemos de forma tajante que el tabaco el sol la sedentarismo la inactividad física o ciertas dietas sobre muchísimas grasas mal equilibradas son factores que representan un 80 casi un 90% bueno no tanto pero que influyen mucho porque hay factores genéticos por supuesto en los cánceres que no son de origen genético y bueno la gente pues no queremos que nos vaya a pasar sobre todo los que sois fumadores que es algo que desde ya debería de plantearos a mi me pasa en mi trabajo muchas veces que tengo que explicar a la gente resultados de contaminación que tienen ellos bueno contaminación presencia de agentes químicos con concentraciones muy por debajo de los límites muy controladas de compuestos que no son peligrosos y siempre te están diciéndote pero es que tal algo hay algo hay yo es que estoy respirando aquí esto y me cuesta mucho trabajo convencerlo y sobre todo luego se me viene el mundo abajo cuando veo que soy una persona preocupadísima con ese vapor orgánico de pintura de algún proceso de industria química lo veo que se me va fumando y en moto y sin casco y está preocupado y se va preocupado se va con sus hijos preocupado de que real este negocio del miedo lo aprovechan muchos medios de comunicación o blogs de estos con las letras amarillas parpadeantes pues decir estudios revelan que el agua de maíz el lenguaje es espectacular hablan siempre de veneno de tóxico foto escandalosa aquí tomas agua mineral o veneno embotellado mira lo que consume pero claro tú puedes decir no estos son cuatro pirados que se ponen en un blog bueno que lo son y ponen estas cosas sí pero es que luego claro llega el mundo llega la revista Eros que consume y claro la gente ¿por qué va a desconfiar? igual que el que el que compra homeopatía va a una farmacia ¿por qué tengo que desconfiar? yo si lo veneno en farmacia o sea la sensación que te puede dar pero homeopatía sabemos ya y lo escucharé lo voy a escuchar en el concurso esta tarde también seguro no tiene eficacia es una cosa un poco así pero claro cuando uno ya revista que uno no sé yo las revistas no son malas lee estas cosas te deja la la incertidumbre el plástico envenena el agua me había escuchado muchas veces el antimonio del agua embotellada en el Reino Unido y el resto de cocaína en agua potable creo que este es también de un periódico que tiene la nacional según un estudio había que ver ese estudio y luego cuando ves ese estudio a lo mejor es el estudio está bien hecho claro vamos a ver esas partes por billón eso que decíamos antes lo dije en la quimiofobia o partes por trillón ¿cuánta agua necesito yo para hacerme una rayita de cocaína? pues quizás el agua contenida en el mar menor de Murcia sumada con las de las salinas de Santa Pola y no sé cuántos millones de litros de agua para conseguir la concentración que le permita a alguien que esa cocaína sea mal usada los parabenos sin parabenos otra vez parabenos suena raro ¿verdad? parabeno transgénico bueno libre de parabenos ¿qué son los parabenos? sustancias que se utilizan para conservar los productos de uso con el zumo doméstico se echan en una pequeña cantidad de hecho si no lo echáramos tendríamos aquí una porquería en 10 días espectacular sin parabenos y con parabenos sí que es cierto que hay estudios que han intentado relacionar los parabenos con el tipo de cáncer de mama estudios vamos a decir que hay varios pero claro ¿en qué concentraciones? ¿qué tipo de dosis? ¿qué uso? por ejemplo los aerosoles todos los desodorantes no los aerosoles llevan parabenos hay que ver caso por caso no vale aquí generalizar ¿que uno se lo quiere comprar sin parabenos? ya hay alternativas es cierto hay alternativas químicas la química como siempre aunque no haya justificación va por delante y también a veces la industria cuando hay un alarmismo dice mira no suele más barato cambiar el parabeno que hacer pedagogía social y intentar convencer a la gente de que no lo suele eso también es un error pero bueno un error pero al final las decisiones son las decisiones los parabenos libre de parabenos y luego los plaguicidas ¿qué lo llaman? los quimiofóbicos siempre pesticidas cuando usted escuche la palabra pesticida me la quiere vender con una connotación negativa es mejor o más por esto decir fitosanitario plaguicida también ha sido la gente que dice oye vamos a intentar que esto se cambie el lenguaje se siguen llamando pesticidas veneno la gente va a la droguería quiero veneno para las plantas y siguen haciéndolo y cuando estos titulares van a personas vulnerables pues tenemos pues eso la emoción del miedo si a ti dicen que tu hijo puede tener un problema aunque tú estés convencido siempre vas a estar ahí atento y con la oreja puesta en qué tipo de problema puede ser y cómo solucionarlo las estelas químicas estas que hay en muchos depende del país hay moda de esto o no la hay en España yo creo que hay poco creo este tipo de gente que sostiene que hay una fumigación ilegal de avionetas que nos rocían desde el cielo cuando ves un avión esto no puede ser la estrella de condensación de los aviones esto es nos fumigan nos convierten en seres únicos que votamos todos a Podemos y cosas así o sea parece que quieren hacernos creer que esto funciona así bueno y aquí la viñeta esta que siempre a mí el humor me encanta y bueno dice sí, sí nos fumigan con sustancias que nos ponen y relacionados y paranoicos los mismos a vosotros os habrán fumigado bueno en otros países creo que hay unas corrientes de estas súper agresivas y súper potentes aquí tenemos suerte o por lo menos a mí no me ha llegado que en España hay poco pero algo habrá algún día luego te vas al país semanal hablo del mundo para no hablar siempre de lo mismo y encuentras monográficos sobre veneno veneno silencioso cáncer infertilidad diabetes superbacteria o sea parece la película esta de Godzilla viene a cargarse al mundo y también la quimiofobia se ha utilizado con un fin curioso esta historia es curiosísima esto es una imagen de una fuente por así decir un pantano en Louisville en Kentucky donde no sé si el encargado del parque o el o el alcalde dijo mira aquí tenemos un problema que la gente se baña en las fuentes y nos están poniendo esto de perdido y aquí pueden ahogarse la gente y esto es un problema vamos a poner un cartel cartel que diga peligro que el agua contiene niveles muy altos de hidrógeno que ya es cuidado el agua se ve que es H2O evidentemente es hidrógeno y que consiguió pues consiguió curiosamente que hubo gente que al principio al principio curiosamente no se bañaba pero al final dijeron o alguien había estudiado o alguno había yo que sé había pasado por la escuela y dijo oye que esto no es así o alguien se ha subido a otro y luego volvieron otra vez a la gente a bañarse etcétera un uso ya no sabían que hacer prohibido multa no funcionaba tiene hidrógeno y la gente hidrógeno como la bomba como la bomba y hidrógeno bueno rápidamente unos conceptos básicos de toxicología muy sencillos no sé si habéis visto Juego de Tronos y si no no veáis esas cosas que hace mucha temporada no preocuparos la toxicidad de cualquier agente químico la capacidad de una sustancia de producir un daño puede ser si hay una intencionalidad lo llamamos veneno llamamos de envenenamiento no es un veneno un plagicida un veneno es algo que se utiliza con un fin criminal y un tóxico es cuando alguien se puede intoxicar de forma accidental la toxicología habla de xenobióticos pero eso es un palabra también que no me gusta utilizar hablamos de tóxicos o venenos intoxicaciones o envenenamientos para hacerse ya en el siglo XV dijo y eso hay que grabárselo en camiseta que todo depende de la dosis uno de los principios básicos de la toxicología es que nada es veneno o todo es veneno ¿cuál es la diferencia? la dosis ¿y qué es la dosis? la cantidad de principio activo de cualquier agente químico ya sea mineral orgánico sintético natural lo que sea que penetra en el organismo por distintas vías de de penetración lo puedes inhalar te lo puedes beber puede entrar por la piel por las mucosas o pinchártelo en el cuerpo y se expresa en unidades de volumen o peso un miligramos o un litro y eso es la dosis esta imagen nos da cantidades pequeñitas pero relevantes de compuestos que pueden ser peligrosos lo sacamos de aquí ¿el formaldehido es peligroso? pues sí que lo es utiliza para conservar cadáveres utiliza en los muebles de madera para darle tratamiento se ha utilizado también el formaldehido en el alisado este del pelo famoso la queratina eso ya estaba prohibido y es un compuesto peligroso sospechoso de ser cancerígeno pero la pera lo tiene ¿nos tenemos que preocupar del formaldehido que tiene una pera? no hemos comido peras toda la vida el formaldehido no representa un peligro pero el formaldehido en alta dosis ¿es peligroso? sí a corto y largo plazo la amigdalina pues la amigdalina que pueda tener una manzana o las almendras en concreto las almendras amargas tienen mucha más las amargas pues eso luego con el agua de la boca cuando te la comes se libera cianuro o sea comiendo almendras amargas uno puede tener una intoxicación por cianuro el cianuro de las cámaras de gas la pregunta ¿cuántas? y se puede calcular ¿cuántas almendras hay que tomar amargas para morirse en intoxicación por cianuro? pues yo calculo que bueno he calculado que entre dos y tres kilos antes te mueres de asco o sea te moriste de amargas te mueres de asco y antes tú mismo te haces ahí algo te cuelgas o algo porque eso no se puede bueno la solanina en las patatas hay dos tipos de intoxicación la aguda y la crónica lo cuento rápido Beethoven lo conocemos todos pero el señor de la izquierda eso no alguien que le guste la música y que le guste el Zeppelin sabrá que es John Bonham que era el batería del Zeppelin que murió en 1980 tiene una intoxicación aguda tomándose chupitos de voz a saco durante todo el día no realmente murió parece que se ha abogado en su vómito como Jimmy Hendry y tantos otros pero murió una intoxicación aguda o sea una gran cantidad de un tóxico en un espacio de tiempo muy corto y la crónica es una cantidad mucho más pequeña de ese tóxico en un periodo más largo Beethoven murió por intoxicación de plomo crónica lo utilizaba como un tratamiento frente a sus problemas de sordera y pulmonares murió intoxicado por plomo había escuchado muchas veces sería el ejemplo de intoxicación crónica y estas dosis pues evidentemente cualquier cosa el agua en dosis grandes 6 litros de agua 6 litros de agua nos pueden producir la muerte ¿cómo? de golpe por supuesto alrededor de 100 gramos 200 gramos de sal común de golpe aquí con la cucharada pues puede morir sin embargo esa sal la estás tomando todos los días durante el año y es que es necesaria si tu corazón quizás no funcione cafés 118 cafés son dosis de tales medianas que se suele decir así son de ensayos con ratones donde le vas dando café por decir café y cuando ves cada vez más café cuando ves que se te muere la mitad de la población a ese valor lo llamo dosis de tal 50 es un estudio de toxicología no daría tiempo explicar cómo se hacen pero bueno os hacéis una idea este no me lo creo 13 chupitos de alcohol te produce la muerte no porque yo hubiera muerto ya no en esta ni otra vida en otra vida hace años cuando cuando el disco que hemos puesto es de los 90 13 no yo lo calculé para John Bonan lo publiqué en mi blog si calculamos con dosis de tales kilos de personas etcétera habría que tomarse de bosca alrededor de 50 chupitos 50 eso ya tiene más sentido de 25 centilitros 50 un tóxico un veneno la dosis que lo hemos visto este agente químico llega al organismo esto es la ruta que sigue un tóxico en el cuerpo se puede absorber distribuir al final la sangre cuando llega se enlaza la albúmina que no lo transporta existe una fase de cinética toxicocinética y luego toxicodinámica que luego llega al organodiana y produce un efecto tóxico esto es un concepto muy básico de toxicología las rutas que puede seguir un tóxico y la vía de entrada como he dicho antes respiratoria dérmica digestiva para enterar depende de de nuestra cotidiana y de donde nos movamos pues tendremos más importancia unas que otras los plaguicidas por ejemplo tienen más importancia la vía dérmica que la inhalatoria la gente que está soldando la gente que está con trabajo con amianto la inhalatoria seguridad alimentaria sobre todo la digestiva el problema de seguridad alimentaria es cuando te comes algo no lo inhalas cuando hablamos de Erin Brockovich el cromo 6 inhalatorio es un problema digestivo parece ser que no tanto siempre caso a caso y no generalizar un concepto de la toxicología muy pero que muy interesante que poca gente conoce que es el noaero que es la máxima concentración de una sustancia que no causa un efecto observable me paro un poco con este tema ¿qué es esto? cuando uno quiere analizar la toxicidad en un compuesto químico aguda pues empieza a darle a los ratones hasta que se te muere se te muere la mitad extrapolo luego a humano le meto factores de corrección etc. pero a largo plazo en años por ejemplo yo cojo ratas de experimentación y empiezo a darle lo que se me ocurre voy haciendo la autopsia vas viendo los daños que puede producir si hay cáncer factores genéticos etc. se va viendo con el tiempo dosis la cantidad que le va dando a un animal de experimentación y llega un momento que sí que empieza a ocurrir la cosa pero hay un límite siempre siempre hay algo que por debajo de eso y evidentemente si no estaríamos todos muertos no hay un efecto observable y aún así las agencias de seguridad alimentaria las agencias de seguridad de protección del trabajo le aplican factores de más seguridad se lo dividen por 100 por ejemplo si no es cáncerista esa dosis diaria aceptable por ejemplo de algo que le ha estado dando a ratones esto es más complejo de lo que estamos viendo aquí pero para conseguir que se estudia y se ve en internet cualquier compuesto puede buscar el no a él pregunta de examen si tuviera que hacer un examen yo creo que hay un examen y la he puesto máxima concentración de sustancia administrada que no causa un efecto observable en miligramos kilo o miligramos kilo día ¿qué digo? que se aplica más seguridad ¿por qué? porque estos son ratones yo quiero estar más seguro se divide por 100 esa cantidad donde no hay un efecto observable ya pasado aquí lo humano se divide por 100 cuando no hay efecto de ningún tipo ni con grandes dosis ni cancerígeno ni mutagénico ni teratogénico o por 100.000 si observado algún efecto de tipo cancerígeno que no significa luego que eso sea cancerígeno por 100.000 o sea la diferencia de irnos luego a tomar algo con cualquiera de nosotros Rafa un euro yo me voy con un euro y tú vas con 100 euros o sea hay una diferencia de con 100 euros hacemos algo hay algo con un euro donde vamos ni el botellín de agua o sea hay bastante diferencia no te digo nada 100.000 entre un euro y 100.000 euros pues por hacer un poco de lo que son los números o sea que hay unos rangos de seguridad impuestos por la legislación bastante que te dejan tranquilo es como decía aquí los ratones tú tienes aquí la típica curva dentro de la psicología de dosis dosis perdón aquí abajo la respuesta que ocurre pues tú vas tomando el ratón cualquier cosa vas analizando aquí estudios que se repiten etcétera etcétera y sí que hay un momento donde bueno este ratón pues empieza a ponerse mareado que tiene efectos que el ratón sabe que porque se encuentra más que vomita yo que sé cualquier historia pues a esto lo llamo el no a él sí es cierto que para cancerígenos este no a él pues no hay una dosis respuesta al origen pues puede estar más acá un cancerígeno hipotéticamente una fibra de amianto solo una fibra de amianto que es un mineral que se ha utilizado antes de muchos años como aislante o tenemos en la uralita solo una en teoría solamente una fibra que lo clave en un alveolo pulmonar puede producir esa lesión un mesoteloma un cáncer de pulmón esa es la teoría no es la realidad la realidad es que hace falta mucha fibra de amianto para que estadísticamente alguna pues salga más la teoría es uno no funciona así la vida una persona solamente fumando un cigarrón en su vida puede tener un cáncer de pulmón la teoría dice que sí o inhalando solamente pasando por alguien que esté fumando o benzopireno ese alquilante puede producir el daño genético sí pero tu cuerpo nuestro cuerpo por suerte tiene mecanismos de reparación celular apoptosis celular tiene sistemas para protegernos de eso o tomar el sol una tarde un día una mañana la radiación se puede producir un cáncer de piel solamente la radiación sí pero no es la realidad esas dosis esas curvas bueno están ahí y luego las curvas de dosis respuesta es darle a la gente chupitos de bosca por ejemplo como John Bonan y hay gente también hay personas que son más resistentes y hay personas que son más sensibles los asiáticos por ejemplo el alcohol pues y por un tema genético es una entima que no procesa bien el alcohol pues se toman dos chupitos de bosca y se ponen malísimo pero se pueden morir porque no el acetaldehído no lo siguen metabolizando el acetaldehído no lo siguen y luego hay gente que por entrenamiento pues a lo mejor está aquí que se sale por ahí que Richard aquí en su época buena pues estaría aquí donde está el puntero o sea ya es resistente no, ultra resistente desde que una botella de bosca no les pasa nada pasamos a ejemplos más recientes de de quimiofobia bueno la sacarina descubierta en 1879 por estos dos señores en la John Hopkins y la extrajeron de la de Alquitán de Ulla uy que mal rollo ¿verdad? de petróleo de la porquería pues sí además eran un poco cochinete porque claro esto fue que estaban ahí trabajando investigando en Alquitán no se lavaban las manos se comieron el bocadillo y decían uy que bocadillo más dulce se chuparon los dedos y dijeron esto está dulce vamos a seguir investigando fue muy popular sobre todo porque Roosevelt que era diabético Roosevelt era diabético y la quiso que se fabricara bien en la segunda guerra mundial posteriormente o cerca hubo restricciones de azúcar y hubo un consumo mayoritario de sacarina terminó la guerra y la industria azucarera dijo cuidado que esto nos limpia en el negocio vamos a hacer estudios a ver que pasa con esto de la sacarina porque aquí parece que hay un problema de hecho ir a Google ponéis sacarina y ponéis la C y enseguida hay tema escrito vamos a contar la historia es cancerígena en el año 78 esta industria azucarera dijo vamos a hacer estudios dándole sacarina a ratones de experimentación le daban sacarina iban subiendo la dosis dosis humana un poquito más dosis, dosis, dosis los ratones se mueren cáncer de vejiga oye mira me salen muchos cáncer de vejiga de ratones que toman sacarina no te creo vamos a hacer estudios en Europa ratones en Europa sacarina oye que nos está saliendo cáncer de vejiga en los ratones que le damos sacarina sí, sí dijo la FDA oye que esto lo vamos a clasificar como un cancerígeno porque parece que sí no, son dosis muy altas lo que tú quieras pero hay que llevar cuidado y de hecho hasta hace bien poco se señalizaba en ciertos productos que este producto contiene sacarina que ha sido determinada como causa de cáncer en la mayoría de experimentación ¿qué ocurre? no lo entiendo porque yo esta mañana he escrito sacarina y no dice nada y creía que esto no era un problema bueno ocurre una cosa antes de ver aquí al ratoncito que nos lo cuente esos estudios al final pues sí tienes una correlación de datos tienes ratones de experimentación que toman sacarina y cogen un cáncer de vejiga pero no tienes la causalidad y otra frase para las camisetas es que la correlación no implica causalidad correlación de algo no implica causalidad ¿cuál fue? si investigó luego oye mira estamos viendo que hay cáncer en ratones pero ¿por qué no hay cáncer en personas que toman sacarina? porque no lo tienen pues investigando después años 70 tardío casi en los 80 o casi en 1990 se vio y se comprobó que realmente como vamos a ver qué pasa qué agente químico que hace la sacarina para producir el cáncer de vejiga como hay una mutación igual que en el pianto esa fibra se te clava en el aldeolo y produce un cáncer o puede producirlo ¿qué ocurre con la sacarina? pues ocurría que el pH de la rata es mayor que el humano la orina de rata tiene fosfato y compuestos que lo que hacían era cristalizar con la sacarina y esos cristales producían lesiones en las paredes de la vejiga muchas lesiones y la inducción al reparar esas lesiones aumentaba la posibilidad de tener un cáncer se desclasificó la sacarina como cancerígena se estableció una dosis diaria admisible que es de 5.000 gramos kilo a día multiplicidad por esos 100 o a veces mil porque a veces hay agencias regulatorias que meten mil si lo pasamos a personas pues bueno aún así la sacarina puede ser tóxica como todo con la dosis pues si lo pasamos a personas habría que tomarse al día no por los efectos cancerígenos que están totalmente demostrados habría que tomarse al día unas 20 tabletillas para llegar a un valor de esa dosis diaria admisible ¿quién se toma 20 tabletas? de hecho tomaría eso es que tenéis un problema no hay problema nadie se toma 20 ¿qué pasa? ¿me tomo 20? ¿qué ocurriría? pues nada ¿qué pasa? no tengo 20 nada no pasa nada porque está 100 veces por debajo o mil veces por debajo de los valores que en ratones pero no lo haga tampoco no lo haga porque tampoco esto decía ahora vale todo no, no vale todo pero hay que llevar cuidado bueno o si lo haces porque ahora parece ser que la sacarina hay estudios que dicen que es posible que tenga un efecto anticancerígeno estudios serios esperaremos tampoco me lo creo todo pero esperaremos porque al final ¿qué hacemos? para la vacuna voy a ser rapidísimo porque no merece mucho más porque es algo que se ha hablado en estos cursos hace dos años creo que fue José Ramón Alonso ¿puede ser? ¿cojo el? ¿cojo ese? no pero bueno la voz llega al final ¿no? no se pierde nada tampoco bueno la vacuna hay campañas en Estados Unidos son más virulentas sobre la vacunación lo había escuchado muchas veces ¿yo qué hago con estas cosas? pues enseñarles estadísticas aquí tenéis muertes por toferina de los últimos 80 años en España ¿qué ocurrió? la vacuna ya no se muere nadie por toferina bisteria en España ¿cuándo llegó la vacuna? se erradicó sarampión defunción entre el 52 y el 99 y perdón notificado porque también antes no se notificaban teníamos muerte y se introdujo la vacuna de forma masiva y la gente no se muere de sarampión también la medicina avanza lo que tú quieras yo con este caso de sarampión tengo una anécdota personal no la he conocido en persona pero es de mi familia en Torrevieja a principios del siglo XX hubo una epidemia de sarampión y yo desde esta historia me la han contado desde pequeñito y siempre me he quedado alucinado no existe la vacuna todavía mi abuela yo la he conocido y se murió cuando yo era muy pequeño mi abuela perdió a dos niños la misma semana por sarampión mi padre no había nació mi padre nació en el 23 es del año 23 pero fue calculo en el 1915 16 en Torrevieja en Epireña donde según han contado o le contaban a mi padre los más mayores era vamos un exterminio o sea mi abuela perdió un niño en una semana de dos años y otro de cuatro por sarampión hice una vez los cálculos más o menos de las muertes de aquella época y es como si ahora en cualquier colegio morirán dos o tres niños en cualquier colegio de primaria de España o sea imaginaos si sois padres o sea imaginaos esto mi abuela que tuvo que vivirlo y si preguntáis en vuestras familias podéis sacar información de este tipo si no era sarampión o en otra cosa o que se morían pequeños directamente nacían y se morían eso es ayer no antes de ayer ni siquiera eso es en la historia ayer la vacuna así que no me cuente la gente las películas también hablamos de la poliomielitis con la vacuna porque la probabilidad de tener una reacción alérgica a una vacuna la podemos comparar con la probabilidad de un niño o posibilidad de ser piloto una entre dos mil y aquí sabía que mi hijo fuera piloto pero ahí está de que te caiga un rayo hace poco leí en la prensa que murió en Teruel haciendo ciclismo una persona que cayó un rayo y murió mala suerte pero esas cosas ocurren de ser aleta olímpico una entre 380 mil congresista porque esto es americano una entre un millón de tener una reacción alérgica a una vacuna una entre un millón como la primitiva de una entre 14 millones cosas así es complicado sí que hay un efecto que produce la vacuna de verdad y este primario secundario como queráis hay un efecto que produce la vacuna y esta señora lo tiene clarísimo que la vacuna produce adultos a lo mejor no te gusta algún adulto pero la vacuna el efecto que tiene es que la gente no se muere de enfermedades que antes se morían Coca-Cola no tengo nada en contra de la Coca-Cola y de hecho hablaremos de la Pepsi también Coca-Cola uno pone Coca-Cola y pone la C Coca-Cola cancerígena la muerte sidenciosa cáncer 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 la metralleta lo habéis visto alguna vez ¿no? bueno ¿qué ha ocurrido con la Coca-Cola lo calculamos rápidamente? pues que la Coca-Cola tiene un colorante que es el 4-metil y midazol al que llaman el cáncer de la Coca-Cola sobre todo en California dieron la alarma que se le echa para tener colorcillo la Coca-Cola tampoco es que sea tampoco una maravilla si podéis evitar toda la pérdida de este tipo pues la evitáis pero bueno no queréis que vais a morir y hubo experimentos en animales y en ratas donde le daba esto el 4-metil y midazol y a partir de cierta dosis por ejemplo con 80 miligramos de este compuesto por kilo de peso de rata al día aparecían una mayor incidencia de cáncer cierto con animales repetido ¿es cancerígeno en la satosis? ahora bien yo quiero calcular yo cuántas Coca-Cola me tendría que tomar para estar en esos valores donde hay una posibilidad de cáncer se puede hacer lo pasamos esto sería unos 5,6 gramos a alguien de 70 kilos así como yo y si tenemos en cuenta que una lata tiene 130 microgramos del metil y midazol la ciencia de dividir solo bueno cambiamos las unidades de gramos a microgramos como queramos si dividimos tenemos ¿cuánto creéis que hay que tomar de Coca-Cola para tener la dosis de ese cancerígeno comprobada que en animales pues bueno parece ser que tiene más incidencia de cáncer que no todos cogen cáncer pero algunos más que la media más que el grupo de control por así decirlo 43.000 latas de Coca-Cola ¿pero cuándo? ¿está tu vida? ¿está tu familia? no, no tú 43.000 latas de Coca-Cola todos los días durante durante cuatro años que son los que duran los experimentos con los animales ¿para qué? para tener bueno esto es evidentemente un amigo mío que luego recomendaré esto es un tsunami o sea antes muere del tsunami que del efecto del cancerígeno pero la Pepsi no se libra la Pepsi no le hablan del colorante a la Pepsi hubo una campaña hace poco que decían que utilizaban fetos para elaborar los refrescos y va a ser internet pone Pepsi fetos muy mal gusto también ¿hay algo de verdad en esto? hombre ¿hay algo? esto no se lo inventa eso así alegremente ¿qué había? pues que Pepsi contrató con una empresa estudio de toxicidad esa empresa tenía una línea celular como muchas empresas del sitio de investigación una línea celular que es de un feto del riñón de un feto abortado de los años 70 en Holanda que luego pues se ha utilizado para investigación esa línea celular esa hay 200.000 más los fetos de la Pepsi plomo en la gasolina ¿qué ocurre con la gasolina? tampoco aquí hay también partes oscuras en esto de la quimiofobia o sea realmente la gasolina alguien un científico investigando el hielo en el ártico vio que desde la época romana viendo el plomo que había estaba realmente buscando la adaptación de la tierra la edad de la tierra pues se encontró con gráficas de este tipo que en los años ya 30-40 de pronto son estudios ambientales de que en el hielo los niveles de plomo en la atmósfera habían subido muchísimo y eso que pudo ser pues eso fue el plomo tetraetilo o tetraetilo de plomo que es un agente antidetonante que se añadía a la gasolina con plomo para evitar la detonación cuando empezó la industria automovilística y el boom que empezó a principios del siglo pasado se añadía esto la gente a lo mejor mayor recuerda gasolina con plomo y hasta hace poco acordáis que ponía sin plomo la gasolina llevaba plomo las investigaciones de este señor fueron bastante contundentes no le hicieron caso bueno esta empresa realmente pues eso quería evitar porque no había en aquel momento alternativa a la detonación perdón del plomo y tras mucha lucha se consiguió en los años 90 80-90 o este es el 70 ya empezó por aquí que es eliminar el plomo no solamente de la gasolina sino de las pinturas de las tuberías el plomo hemos estado recibiendo cantidades de plomo donde si es cierto que ha representado un problema a nivel estadístico como siempre pero ha habido gente que ya lo intenta asociar a ciertas patologías sobre todo los más débiles que son los niños muchas veces y ahora ya por suerte pues no existen esos niveles tendremos otros problemas y fue gracias a Claire Cameron Patterson un geoquímico que buscando la adaptación de la tierra peleó luego ¿qué ocurrió con Patterson? pues fue luego bastante nadie lo conoce no aparece ningún libro de geología es alguien que intentaron borrar su rastro sobre sus investigaciones con el plomo pero ahí lo tenemos yo siempre le hago un pequeño homenaje lo he hecho en otro sitio y ahí está el amianto para terminar ya con estos ejemplos ahora mismo es la mayor preocupación que podemos tener de algo que pueda asustar a los cancerígenos no es que en el agua haya no sé qué o la nicotina en el agua o la cocaína en el agua o a nivel alimentario así que el amianto que se ha utilizado de forma muy porque en algún momento se creía que era bueno no se sabía el amianto se utilizaba como aislante mucha gente habrá salvado la vida porque no ha ardido su casa porque tiene aislantes con amianto como calorifugado de tuberías en la industria química muchísimo en submarino etcétera y por suerte ahora está muy controlado si alguien tiene que quitar una placa uralita de una casa no sé si lo habéis visto aquí con equipos de respiración autónoma prácticamente cuando se estuviera pulseando y está controlado significa que todos los que hemos estado jugando con uralita vayamos a tener un cáncer evidentemente no de hecho están muy asociados ¿cuánto queda? 15 minutos ¿no? no, hay de cuarto según el programa no, son y cinco ¿no? son y cinco no te preocupes hay cuarto porque ahora viene el cachondeo el amianto bueno, pues en aquella época en el año 62 se manipulaba de esta manera os puedo asegurar que esto no se hace así ahora Steve McQueen podéis buscar la historia murió por estar expuesto a amianto pero porque estuvo expuesto a amianto con 20 años cuando estaba trabajando en un submarino en un sitio con submarino de mecánico y murió con 50 por un cáncer relacionado con el amianto ¿cómo combatir esta quimiofobia? hay un estudio de hace muy poco un estudio de psicología social que cogió a 813 sujetos les contó una película de una teoría conspiratoria y después le narró argumentos para ver si cambiaron de opinión en contra de esa teoría conspiratoria ridiculizándola empatizando con la persona y luego un grupo de control se escuchó un pronóstico del tiempo para ver lo que pasaba y los resultados fueron curiosos porque lo de empatizar no funciona ridiculizar sí funciona pero a veces ridiculizar es porque está intimidando un tema que a mí no me gustaría tampoco ridiculizar a alguien porque crea que que lo están contaminando con cocaína en el agua y cosas así es mejor argumento racional no funciona esto no funciona es decir a uno que está equivocado sin darle más explicaciones no suele funcionar y en la quimiofobia se nos va de las manos la cosa ¿cómo se nos va de las manos? bueno yo no sé dónde meter esto si en el frigorífico o bebérmelo pero es que creo que es para es un gel de crema un crema de ducha yo un griego o sea esto es tan natural pero yo lo guardo en el frigo es que lo lees y no lo sabes nos venden los productos estos de Sanex por ejemplo con 0% de aluminio porque decían que el aluminio había posibilidad y te dicen no pero tiene mineral de alumbre ¿qué es el mineral de alumbre? pues un mineral que tiene aluminio menos químico ya estamos con lo siguiente menos químico limpieza brillante con menos químico serán menos agentes químicos como he dicho menos químicos tú dices ah pues tiene menos tiene cuatro folios hay información sobre ingredientes todos estos en la página web menos químicos no hay unos cuantos menos agentes químicos 100% natural sin azúcar sin cafeína sin nada pues no pagues por él no lleva nada un agua libre de químicos yo no lo veo flotando dentro envasada no ha sido envasada ni almacenada ni tráfico o sea ha aparecido ahí o sea se ha materializado sal del Himalaya sin genio sal cloruro sódico sin por supuesto me lo explicáis estos son de Murcia es una sal de Murcia sal sal que se echa así sal de Soso de la empresa Soso Murcia también española sin productos químicos sin refinar tampoco azúcar ya estoy al colmo azúcar sin azúcar o no sabemos inglés o no oye 100% libre de químicos aquí ya pusieron el asterisco a veces los asteriscos dicen cosas y hombre excepto por todos los átomos y moléculas y si hay un sitio espectacular para la quimiofobia es California en California obligan si hay presencia no riesgo si hay presencia de un agente químico obligan a señalizarlo se va a dejar el Disney contiene agente no que sé quién será un personaje del Rey León o no lo sé agua deshidratada estas me encantan ¿cómo conseguir 7 litros de agua? pero le tienes que echar 7 litros de agua para conseguir está en polvo esto es cierto buscarlo se vende en Amazon en Amazon la venden y está en Capsular la venden no sé ya cómo es posible pero la venden bueno ciencia y pseudociencia muchas veces vemos debates donde hay equidistancia o sea llega uno que dice que las pirámides la hicieron los ovnis y al lado está Alfonso va a ir sufriendo contra el otro eso no es real si tuvieramos que poner a Alfonso pondríamos a un millón de personas como Alfonso y una persona que dice lo contrario no existe esa equidistancia los medios de comunicación no la quieren vender así y luego tenemos las falacias lógicas ¿qué son las falacias? estos razonamientos engañosos contra los que a veces tenemos que luchar con la apariencia que quieren ser convincentes pero que van en contra de nuestras creencias etcétera etcétera o explicadas de forma gráfica varias falacias que en quimiofobia tenemos algunas como la generalización apresurada un estudio dice bueno un estudio pero hay mil millones de estudios que dicen lo contrario hay metanálisis aquí nos creemos nos encontramos haciendo una placa de ovejas negras ¿por qué? porque ha cogido una y vas con la cámara y ves una el argumento antiquitáten aludir a la tradición es que esto lo he hecho toda la vida toda la vida mi abuela y en Murcia pasaba a mí no me lo han hecho nunca cuando hay herida le cogían óxido de la puerta y le echaban la herida o sea a lo mejor el óxido pues sí que tal eso no existe la agua oxigenada ahora o cualquier cosa o la cristalmina otro tipo de argumento que es una falacia que es el ad condicionalis una afirmación que luego es muy difícil de desmontar una afirmación vaga ¿beber agua embotellada puede causar cáncer? puede hay estudios que dicen que no, no no son afirmaciones y luego desmontar eso es complicado aludir al argumento de atindoratiam o ese tipo de falacias yo digo algo y tú demuéstrame que es lo contrario como no puedes falar lo contrario es verdad yo digo la tierra es hueca como no puedes entrar y mirarla dime tú demuéstrame tú que sea no, no eso no es así si tú haces una afirmación extraordinaria tienes que darme una prueba extraordinaria me tienes que enseñar tú el tema la falacia del francotirador cojo datos que me interesan para hacer una cafetera puedo hacer una cafetera puedo hacer un perro lo que me dé la gana yo también asociado a una cosa que se llama el cherry picking en investigación que yo cojo los estudios que me interesan no, no, pero es que hay muchos más que dicen otra cosa no, pero es que yo te cojo estos dos eso a veces también la gente hace un mal uso desde el mundo escéptico que también a veces pasa otro tipo de falacia ya os digo la tenéis todas en esta página web muchas más la post hoc ergo procteror luego de una cosa ocurre una cosa la sacarina por ejemplo tomaban sacarina cogían cáncer ah, pues la sacarina pues a lo mejor no en este caso no lo es y luego una de mis preferidas que el argumento de alguien cuando tú intentas decir no, es que lo he visto en Youtube es que hay un vídeo o sea, un invento la falacia Youtube yo vi un vídeo de Youtube que dice que nos rocían con plaguicidas en el tan marido bueno para terminar prácticamente hay un autor muy recomendable que es John Nestle sobre quimiofobia que habla de la recogida de datos manipulación y publicación de estos estudios de alarmistas perdón vienen de de actividades de tipo hay que evacuar la correlación no implica causalidad lo hemos dicho antes los medios de comunicación implican estos anzuelos emocionales esto nos intenta entender con lenguaje algo que quizás no sea real y si vemos en publicaciones sospechamos de algo que pueda ser peligroso basta con mirar el tamaño de la muestra de ese estudio si existe una variable de compulsión por ejemplo se dijo hace años el consumo de vino tinto está asociado a una buena salud cardiovascular los que viven vino tinto tienen menos infarto vale pero te has dejado de lado que los que consumen vino tinto y si es bueno mejor no, vino tinto es bueno de calidad el nivel socioeconómico de esa gente es que tiene mejores accesos a sanidad comen mejor de otras cosas no es el vino es un sego que se te ha olvidado en este caso por ejemplo el social datos, imágenes de error etcétera buscar en internet la parábola del dragón en mi garaje de Carl Sagan que lo explica todo como resumen y finalmente transparencia y después la recomendación del libro tres transparencias para terminar la idea de Brandolini un ingeniero de software italiano que dijo una vez lo puso en Twitter la cantidad de energía necesaria para reclutar una afirmación de este tipo una porquería de este tipo es de una orden de magnitud superior a la que para producirla o sea yo puedo decir cualquier barbaridad pero luego llega uno para desmontarla y necesita más tiempo más ya os digo que la empatía no funciona argumentos explicaciones te tengo que hablar con la toxicología te tengo que explicar del primero de química y cosas así esta captura de pantalla es del lanzamiento del Discovery dos años después del accidente del Columbia donde murieron todos los tripulantes lo recordáis o el Challenger en el 86 dijo la tele el que puso el titular la verdad es que estuvo fino hay pocas cosas en la vida que hayan a 100% de seguridad pero eso no significa que tenemos que estar parado es cierto que la química ha tenido luces y sombras pero no podemos no seguir con el programa espacial por ejemplo no podemos decir no cojo el coche esta tarde porque puso un accidente habrá que seguir evidentemente el riesgo cero no existe y esta es la humildad de la ciencia frente a la arrogancia de los que se creen iluminados dicen que y lo veréis después con la sexta seguramente pues que quieren venderte su negocio muchas veces porque luego hay que seguir el dinero follow the money y ya última transparencia después recomendaciones de libros y de blog esta ¿qué es esto? la esperanza de vida en el mundo entre los años 1770 y 2002 la gente mi abuela con sus hijos esperanza de vida de vuestros abuelos mis abuelos si son más jóvenes 30 en España en Europa 35 en Europa la gente tenía una esperanza de vida de entre 30 y 35 años ¿qué ocurrió aquí? para que esto se disparara entre otras muchas cosas la acloración del agua la acloración del agua potabilizar el agua la extensión de la potabilización de agua se la considera responsable de esta o sea de duplicar la esperanza de vida los que estamos aquí ahora seguramente estamos con 80 y sigue creciendo acloración del agua vacunas por supuesto medicina temas de tipo social también aquí la química tuvo mucho que ver lectura recomendada porque aquí hay mucho que leer recomiendo estos blogs que han pasado también por estos cursos el blog de ciencia el blog del búho con Jan Koyruin Nauka los avances de la química dimetil sulfuro también habla mucho de química con el arte si hablamos de temas de alimentación Miguel Tacosgea la web de ARP tiene mucha documentación sobre estos temas de química y sobre muchos más en inglés hay tres este para desmontar mitos que es espectacular NOPS libros vamos a contar mentiras hace dos años estuvo aquí no José también tiene dos libros este de John Wesley que es estupendo vanidad, vitalidad y virilidad Joe Swart tiene este libro más reciente donde habla con ejemplos es un bloguero también bueno artículos de periódico que los recoge muy clarificador nuestro amigo J.M. Mulek que también ha pasado por estos cursos con su comer sin miedo si alguien tiene alguna inquietud sobre el tema del cáncer que siempre a todos nos preocupa que no nos queremos morir de nada y el cáncer todos por desgracia tenemos situaciones cercanas con tema de cáncer este libro que está en catalán y en español ¿qué es el cáncer y por qué no hay que tenerle miedo? es bueno explica y te tranquiliza bastante y te dice muy bien cosas que yo he dicho sobre los ricos reales y sobre el rico de cáncer y lo que hay que hacer y resumen muy claro es el tabaco, el alcohol nos lo he dicho antes alcohol también tabaco, alcohol radiación solar sin protección eso es lo que hay que preocuparse y no de otras cosas ambientales de otro tipo Mauricio Mauricio José Sol tiene un libro reciente que es la izquierda Fensui donde habla de quimiofobia está bastante bien este libro de ciencia y pseudociencia más genérico también toca el tema de forma muy fina Luis Alfonso Gámez que estuvo el año pasado aquí con el peligro de creer también habla más de estas falaces y pseudociencia de otro tipo no habla de quimiofobia en concreto pero está muy y este gran libro tienes que leer un libro relacionado con el escepticismo que sea este El mundo y sus demonios de Carl Sagan muchas gracias aplausos 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 da tiempo a preguntas José un segundito en la página web en el curso bueno cuando veis el curso en el programa si pincháis en cada sesión podréis ver la semana que viene los vídeos de cada una de las charlas pero además si el ponente es tan amable pueden subir material o pasármelo a mí yo lo subo y colgaremos yo paso un pdf con todo esto si quieres para que la gente tenga estas recomendaciones pues me las pases y los subo muy bien gracias José Hola enhorabuena Dani por la charla me has adelantado bastante de la mía así que gracias algunas puntualizaciones algunas cosillas hablando bueno has comentado lo de la intoxicación por agua a lo mejor la gente se lo toma un poco a cochondeo que se toma seis botellas de agua pues hace poco hubo un concurso que se llamaba P for a week era mea por una week que era a vez quien podía beber más agua una mujer perdió la vida por una week que se hubiera sido por una playstation por quizá por una week por una tremia perdonar el humor negro también hay muchas dietas basadas en el ayuno donde se ven cantidades brutales de pues hoy tienes esta noche tienes que pasarla bebiendo diez litros de agua o sea ya no sé es diez que bueno es un tarao que posee su dieta y ya está Blantolini era un optimista yo creo que solo diez veces más son mucho más hombres de manitud muchísimos más o sea yo creo que hace falta el corolario de Molina a la ley de Blantolini que es Blantolini es un optimista has hablado de los chemtrails los peligros sociales de las pseudociencias hace unos años el consejo de sanidad creo de Soria se gastó dilapidó más bien o tiró a la basura como una cosa parecía un millón de euros del erario público patrocinando con el Abimón avionetas del Moncayo unas batidas con avionetas para intentar perseguir a esos aviones que estaban fumigando que claro acabaron después de un año o algo así diciendo no los hemos espantado no ha habido ninguno que haya fumigado se tiraron a la basura pues eso un millón dos millones creo que y esto sigue pasando en Almería creo que hay algunos tipos de iniciativas también de este estilo casualmente en sitios donde no llueve quizá por un calentamiento global que no quieren ver y por último y esto ya sí que es una pregunta el tema también relacionada con el peligro social de las pseudociencias has pasado por el tema de las vacunas un poco de puntillas el tema del mercurio con las vacunas que como tú decías muchas veces la industria me da plantar cara y decir no, no vamos a explicar esto a la sociedad prefieren hacer cosas como vamos a quitar ese mercurio que realmente estamos poniendo ahí pero que si no puedes comentar un poco más porque posiblemente sea más barato quitar el mercurio que es lo que estoy diciendo intentar convencer a la gente el mercurio que quede bien claro que sí que había muy poco mercurio poquísimo en algún tipo de vacuna pero lo que no se demostró nunca es que ese mercurio produjera produjera perdón autismo que es lo que la gente decía había un estudio fraudulento famoso ¿cómo era? Antio... Weefil Weefil efectivamente pero claro a veces las decisiones que toman las empresas de Emilio a ver que preguntárselo a ellos porque con el bifenol los bifenol A y los biberones ocurre igual el bifenol A era un enderecedor del plástico se empezó a asociar ese bifenol como alterador endocrino alterador endocrino la gente lo llama disruptor que parece que da más miedo ¿no? alterador endocrino y la industria del biberón Aben por ejemplo dijo pues lo quitamos lo quitamos y a veces el sustituto de ese enderecedor no se ha estudiado la toxicidad o sea quizás prefiera yo algo con esos efectos potenciales con grandes dosis de alteración endocrina que puede producir diabetes ya las asociaciones de cáncer ya ni hablo de eso puede ser puede ser que ese bifenol A puede ser pero lo que me está metiendo ahora que no lo has estudiado como sustituto eso a quien se lo plantera y ocurre habrá que preguntárselo a ellos a las empresas el tiempo que ha estado hoy preguntando se lo contamos escucharla Hola Daniel muchas gracias yo coincido me ha encantado la ponencia yo también quería preguntarte por el tema de los aviones pero como lo ha preguntado el anterior pues yo ya lo tengo claro y también han nombrado el bifenol A que mi segunda pregunta iba por ahí si habían estudios serios sobre los disruptores emocionales porque en una endocrina hormonales perdón porque en una de las imágenes que nos has puesto que creo que era la de Disneyland de allí de Florida y tal sí que lo ponía o sea sí que daba aviso de que podía haber alguna bueno esa imagen es porque en California hay una proposición que se llama proposición 65 una legislación que obliga a señalizar cuando hay una presencia de alguna gente cancerígena o sea que se señaliza todo ya pero a la hora de los disruptores hormonales porque en diferentes revistas por ejemplo en investigación y ciencia han salido varios artículos tú has nombrado ahora el bisfenol es verdad que lo sustituyen por otro que no se sabe los efectos que puede tener porque no ha dado tiempo al estudio se está haciendo así también hay que tener en cuenta que la alteración hormonal los principales generadores de disruptores endocrinos no son en la industria química por ejemplo los avis que está en Cartagena que la conozco perfectamente fabrica bisfenol es la naturaleza o sea las plantas la soja buscar información sobre la soja y los problemas que pueda tener de tipo hormonal la soja los tiene pero al final estamos con artificial sintético si uno ha cogido el bisfenol y ha hecho estudios que los han hecho para buscar alteración endocrina ha encontrado seguro pero con otras cosas hazlo naturales naturales también tienes que hacerlo o sea el bisfenol A en ciertos plásticos sí que libera migra en otros no meter un biberón en el microondas un biberón con plástico de bisfenol puede puede migrar depende del tiempo con la temperatura quizás sí o sea reproducir condiciones de laboratorio donde hay datos o inocular bisfenol directamente con una jeringuilla a un ratón que no es lo normal y extrapolar luego la toxicología de las personas pues hay que hacerlo con cuidado y lo tercero que te quería comentar era a raíz de los planificas que es verdad que es un tema que de unos años hacia acá está más controlado porque antes el control era bastante pésimo yo en ese tema sí que tengo una duda y no sé si es real o es también pues no sé una duda que debería de quitarme o sea una creencia mía y ya está cuando tú haces un curso del uso de los plaguicidas los agricultores que están obligados a hacerlo si trabajan con ellos ellos tienen que respetar los términos que te ponen el producto para poder hacer la recolección se llama el plazo de seguridad sí el plazo de seguridad pero es que bueno aparte de señalizar y todo lo que ya sabemos pero puede ser real que algún agricultor porque claro yo he estado en algunas reuniones como en agricultores que están en el campo y tal y te dicen no es que si las peras que tengo que recoger se me van a madurar y dentro del plazo pues yo lo siento pondrá que son 21 días de plazo de seguridad pero yo las recojo o sea eso también es real ahí se controla el residuo porque tú nos has dicho el residuo de los alimentos que nos llegan casi es mínimo te contesto sí puede ser que alguien nos respete pero a ver a quien se lo vende porque luego cuando se lo venden a una gran superficie hacen sus controles de calidad y se lo van a tirar para atrás puede ser verdad igual que también a veces si nos tocamos los mismos yo me dedico aparte en mi trabajo de construcción veía que la gente construía los forjados no respetaba el periodo que tienes que respetar de hormigón para que frague bien y seguían construyendo o sea a veces lo de respetar el plazo no solamente en la química las barbaridades las tenemos en muchas cosas que luego hay casas que salían grietas pero la más práctica de que esas personas no pueden generalizarse a todos y el doctor endocrino al final la conclusión que yo tengo al final hay que convivir con ellos al final esto hay que convivir con ciertas cosas hay que acostumbrarse y pensar que no existe el 100% de seguridad pero estamos a veces criminalizando cosas para proponer alternativas que pueden ser peores y hay más ejemplos por ahí seguro más preguntas a ti muchas gracias por tu palabra bueno lo primero enhorabuena por tu exposición me ha encantado y son como dos curiosidades que quiero comentar o preguntar y tal yo soy de Orihuela de la Vega Baja y yo bebo agua de aljibe agua de un aljibe que tenía mi abuelo antiguo y tal entonces claro yo recojo el agua en una garrafa de 20 litros y rellenamos botellas que hemos utilizado pues a lo mejor cuando mi tía que es la que se encarga de clorarla cuando lo necesita y dice durante cuatro días no bebemos agua de aquí entonces claro esto del agua embotellada las botellas que no pueden estar tanto tiempo con agua y tal puede ser algo de lo que debería preocuparme todas las leyendas yo me preocuparía más del agua de aljibe sinceramente no pero mi tía trabaja una depuradora entonces vale vale entonces máxima garantía si la analiza el agua embotellada todas estas leyendas urbanas que nos llegan por whatsapp de que se lleva antimonio o si el mismo bifenol el agua embotellada el tipo de plástico que llevan estas de consumo creo que este nos genera por ejemplo bifenol se lo hablan del antimonio de tenerlas calientes de que es malo reutilizarlas lo había escuchado muchas veces bueno aquí hay que aplicar sentido como tenga una botella quemada en el coche amarillenta ya eso cámbiala pero si uno reutiliza la botella hay que decir plantearse oye si estoy reutilizando llenando y voy a decidir huyendo la posibilidad esa de que migrar a algo tal vez será menos y aquí algo importante que tenéis que tener claro es más segura el agua del grifo que esta por la química no por las microbiologías esta se lo llena yo hago los que somos padres vamos estos botellas de agua para los críos reutilizarlas el problema es que hay que limpiarlas bien y el problema es que algún día a lo mejor tiene una diarrea de tu hijo que no vaya a amar y es porque el agua embotellada puede presentar más problemas de tipo microbiológico que el agua del grifo el agua del grifo que pasa que en esta zona Murcia y Alicante es que es imbebible la osmosis es quizás la solución busca información sobre esta leyenda que hay tantas que no podemos mostrar todas se calienta ninguna pero bueno aplica sentido común no tengas la botella de recuerdo de la época de cuando tenías 14 años de vez en cuando las cambias y tampoco las sometas a temperaturas extremas más preguntas y gracias por tus palabras bueno no lo he dicho pero tengo ahí un blog que podéis entrar y podéis echar un vistazo pero de verdad las recomendaciones de los otros blogs que he dado sobre quimiofobia hacedme caso te quería preguntar sobre el uso del azúcar en la industria alimenticia ¿cuál es tu opinión? ¿el azúcar? el azúcar el uso del azúcar o el consumo de azúcar el uso del azúcar en un montón de productos de añadir cuando no hace falta azúcar, sal también pues eso al final cuanto más procesado sea un alimento lo que tenemos que tener claro es que lo que llega a un supermercado la seguridad alimentaria es impecable no hay problema pero luego nosotros hacemos mal uso comemos mal la gente gusta acostumbrarse a sabores muy dulces el ketchup por ejemplo se añade azúcar glucosa por ejemplo todo como decía para Celso depende de la dosis lo que no podemos hacer es pues la parte de tomar mucha azúcar pues no no se debe ninguna pues tampoco lo que te apetezca si no eres diabético por supuesto y con un uso racional de todo de los productos químicos y de la alimentación o sea yo soy partidario la gente dice no es que no es que hay que volver a lo natural bueno volver a lo natural depende depende de primero de estas posibilidades económicas porque es muy fácil decir que la gente consuma de un huerto orgánico y cosas así vete a ver cuánto vale no todo el mundo puede y luego mucho cuidado con las advertencias de esto los plaguicidas que pueda llevar una manzana y esa parte depende del miedo que lleven plaguicidas que llevan plaguicidas que no llevan prácticamente son muy bajos y lo que estás consiguiendo es que la gente consuma menos fruta y verdura aunque sea más caro el acceso a esas frutas cuando la fruta y la verdura es indiscutible que es un protector anticancerígeno el consumo regular de fruta y verdura en la alimentación esos estudios a muy largo plazo todos los hemos escuchado que hay que tomar fruta y verdura sobre el azúcar pues no sé qué decirte yo creo que a veces pues sí que es posible que se haga un mal o sea es que es lo que pide el consumidor ese tipo de sabor lo que te queda claro es que la sacarina no hay problema sustituirla a mí un amigo italiano que tiene una cafetería donde yo vivo pues me ha enseñado a tomar el café sin nada solo y ya me he acostumbrado a eso y es que es mejor hay una pregunta lo mío no es no es una pregunta ayer cuando volvía del curso escuchaba en la radio en la SER y luego por la noche lo vi en la página de IFAQ que había salido un estudio revisado en el agua del grifo de 14 países diferentes en España no se había hecho en que habían detectado microfibras de plástico no sé qué significado tiene esto en todas las aguas sí, sí, sí bueno el problema del plástico no estamos a salvo ni con la agua embotellada ni con el agua de trigo sí, sí, lo he leído el problema es que esas microfibras de plástico al final las digiere sin ningún problema pero el problema del plástico de estos plásticos no está en esas microfibras que habrá plástico y habrá de todo el problema está en tipo medioambiental o sea hay fotos por ahí reales no están manipuladas de islas de plástico en los océanos de animales que mueren por ¿qué tiene un nombre? o sea el plastiquito este cuando compras latas que se ahorcan ahí esos son los problemas realmente de los plásticos no las microfibras ni siquiera el plástico lo utilizas aquí pero algo hay o sea sí que es cierto que se ha analizado pero eso al final la toxicología de esas fibras igual que el amianto el amianto es inhalado el problema tú puedes pensar oye es que esas fibras después tú te bueno no lo vas a hacer te cojo empiezas a chupar aquí crisotilo de un mineral de amianto no te va a pasar nada pero la fibra inhalada no te va a pasar nada